Muy buenos días, pues muchas gracias por estar aquí escuchando esta cápsula. Mi nombre es Margarita Aurora Vargas Canales, soy investigadora titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Los últimos años me he dedicado a investigar el tema de Haití, digamos, en su historia contemporánea, en su historia del siglo XX. Entonces, toda mi carrera académica ha sido estudiar el Caribe, el Caribe francófono, el Caribe insular francófono, en sus vertientes históricas literarias a partir del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. En esta ocasión quisiera referirme a Haití, como ustedes sabrán, habrán visto en las noticias, pues Haití ha sido tema en los últimos meses por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de este año 2021, y por el terremoto que devastó el sur de Haití, fundamentalmente las provincias de Jérémie, Lecai y Saint-Jean du Sud, el 14 de agosto del 2021. Entonces, estos dos fenómenos, estos dos acontecimientos, lastimosamente muy tristes para Haití los dos, tienen una interrelación, el asesinato del presidente y el terremoto. Esta interrelación tiene una conexión con lo que se llaman las catástrofes sociales. Haití, desde muy temprano, cuando nace a la vida independiente, en 1804, nace con muchos problemas, porque es el primer territorio libre de esclavitud, y además se proclama una república que está gobernada por afrodescendientes, por negros, como se les llamaba en esa época, lo cual es totalmente insólito, y lo cual representa también un atentado para los intereses de las potencias coloniales en ese momento, que son España, Inglaterra y Francia, y desde luego para una república ya independiente, pero que todavía tenía esclavitud, que son los Estados Unidos. Entonces, ese es un condicionamiento muy fuerte que va a tener implicaciones muy graves durante el siglo XIX. Todo el siglo XIX es la historia de la construcción de una nación por parte de este sector de exesclavizados, de afrodescendientes que han sido liberados. Entonces, pues es una historia bastante compleja, porque por un lado están asediados terriblemente desde el exterior, con una deuda externa que cubría gran parte de las indemnizaciones que Francia pidió por reconocer la independencia y que no se termina de pagar hasta finales del siglo XIX. Y por otra parte, hay una gran devastación económica que obliga a los sucesivos gobiernos, pasan por dos imperios en el XIX, a impedir que la mano de obra salga de las plantaciones, ¿verdad? A esto se le conoce, ¿verdad? Como contratos. La mano de obra, los trabajadores estaban obligados por un periodo de tres a cinco años a trabajar en la misma plantación. No hay movilidad de los trabajadores. Entonces, con muchos trabajos, pues se va desarrollando un gran caudillismo militar que hace que todos los gobernantes del siglo XIX sean militares, excepto uno ya en el XX, que se llama Orest-Samo. Entonces, se constituye una república fundamentalmente agrícola, pero con un fuerte componente militar. Y esto va a tener sus repercusiones en el siglo XX, porque va a terminar con una ocupación estadounidense de 1915 al 34, y luego con una dictadura militar que se conoce como el Duvalierismo, y que comprende los periodos de François Duvalier o Papadoc, desde 1958 a 1971, y luego la de Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Dog, de 1971 a 1986. Y después, digamos, dada la inestabilidad política que ha caracterizado desafortunadamente la mayor parte de la vida política de Haití, y pues establece la misión de estabilización de las Naciones Unidas, conocida como MINUSTA. Esto llega a un, digamos, a grandes rasgos, a un momento muy complicado con el terremoto del 12 de enero de 2010, porque ese terremoto afecta principalmente Puerto Príncipe, que es la capital, devastando completamente, se caen muchos edificios públicos, entre ellos gran parte de las instalaciones de la Universidad Estatal de Haití, y, digamos, esto representa, pues, una catástrofe social también. Haití nunca en realidad pudo remontar económicamente, por muchas, muy diversas razones, y, entre otras, la corrupción de sus propias élites políticas, y el temblor viene a profundizar una crisis estructural desde el siglo XIX, que han tenido, viene a ser, coloquialmente hablando, la gota que derramó el BAS. Entonces, a partir del 2010, pues, hay una situación mucho más complicada en Haití, con infraestructura, falta de infraestructura, que va a desencadenar, de alguna manera, hasta llegar a lo que ha sucedido hace algunos meses, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Entonces, pues, quiero compartirles enlazando estos dos acontecimientos, esta situación que lastimosamente es muy difícil para Haití en este momento, pero que sin duda podrán salir de esta crisis en la que están, como lo han hecho a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX. Haití es, hoy por hoy, uno de los países más resilientes de América. Muchas gracias. Gracias.